Recuerdo que la primera vez que se aplicó la palabra irruption al mundo de los negocios fue cuando Yamaridru, nuestro presidente a nivel mundial, lo sacó en un artículo y luego posteriormente hizo un libro. Ese fue un poco el nacimiento de lo que es nuestra metodología de trabajo. Por aquella época teníamos que hacer como una labor didáctica de explicarle a los clientes qué significaba el cambio disruptivo. Es cierto que hoy en día todo el mundo está familiarizado con la disrupción, sobre todo por la disrupción tecnológica, y esa labor didáctica ya no es tan importante. Pero sin embargo, todavía quedan muchas cosas que explorar alrededor de lo que significa y cómo se lleva a cabo el pensamiento disruptivo en el mundo de los negocios. Hace unos años, cuando Troy Ruhanen, nuestro nuevo presidente, nuestro presidente actual, accedió a la presidencia, tomó una decisión muy sencilla, pero que cambió de una forma radical nuestra forma de presentarnos al mercado. A nuestro nombre, TVWA, le añadió un apellido de Deraption Company. Hoy, de la mano de IPMark y haciendo honor a nuestro apellido y a nuestra metodología de trabajo, iniciamos una serie de artículos debajo del concepto Thank you for Derapting, artículos que entrevistan a directores de marketing que con su talento y su convicción y sus decisiones están llevando los límites de nuestra industria, abriéndolos, expandiéndolos, aplicando el pensamiento disruptivo en su forma de trabajar y en cómo desarrollan sus marcas. Lo primero que queremos entender es cómo aplican ellos el pensamiento disruptivo en sus compañías y, sobre todo, y lo más importante, es qué dificultades encuentran para llevarlo a cabo. Hace mucho tiempo tuvimos que explicar el significado de la disrupción, del pensamiento disruptivo. Hoy consideramos que es pertinente recordar las virtudes de ser el primero en romper el pensamiento convencional y ser el primero en lanzar una idea disruptiva al mercado. Vivimos tiempos complejos donde cada vez hay más presión en las decisiones que tomamos de marketing y comunicación y, por ello, cada vez es más complicado dar ese paso adelante de asumir con valentía determinadas decisiones disruptivas. Hoy nosotros queremos recordar que probablemente el riesgo no esté en tomar decisiones atrevidas, sino que el riesgo verdadero está en ser irrelevantes, en pasar inadvertidos. Es necesario, más que nunca, como industria, que nos planteemos el pensamiento disruptivo como la única forma de destacar y de realmente crear un impacto con las campañas que hacemos. Queremos celebrar el pensamiento disruptivo. Esa es la razón por la cual tanto esta serie de artículos como el patrocinio de los mejores directores de marketing de la edición de IPMark de este año, como incluso el patrocinio de los premios nacionales de marketing, están destinados a celebrar a aquellos directores de marketing que están dando esos pasos adelante y que como industria nos están retando a ser mejores, nos están retando a que nosotros también hagamos de la disrupción nuestra labor cotidiana. Por último, recordarte que si quieres aplicar las fuerzas de la disrupción en tu categoría, puedes hacer varias cosas. Seguir a TWBA en LinkedIn, donde publicamos contenidos relacionados. Seguir esta serie de artículos y contenidos que van a explicar de una forma didáctica cómo se lleva a cabo el pensamiento disruptivo. Ponerte en contacto con TWBA de Irruption Company, conmigo, con Claudia, a través de Juan, con Gonzalo, un mail para que nos pongamos en contacto contigo y te podamos hacer una presentación personalizada.